¿Qué pasa en el mundo Peñarol? Acá te dejo las últimas noticias. En el día de ayer, Peñarol oficializó la renovación del contrato de Thiago Cardoso. El arquero aurinegro continuará en filas mirasoles durante las temporadas 2023 y 2024. El anuncio se llevó a cabo en una conferencia de prensa que se realizó en la sala del consejo directivo. Y el primero en hablar fue el presidente del Carbonero, Ignacio Rubio, quien manifestó lo siguiente. A Thiago lo rodea una historia de fidelidad a Peñarol como jugador, que era muy importante para nosotros destacarla. No siempre pasa que los jugadores respondan más a los clubes que a sus propios intereses. En este consejo directivo, Thiago tiene muchos hinchas, ojalá sea uno de los referentes. Cardoso habló después y expresó lo siguiente. Gracias por este voto de confianza, y es muy lindas tus palabras. Este es un recuerdo para toda mi vida. No solo firmo mi quinto contrato con el club que amo, sino que es el cumpleaños de mi padre, que hoy no puede estar presente, pero está en el lugar que sea. El golero agregó, Se me viene a la mente cuando vine a los 13 años al club y Peñarol me abrió las puertas para hacer lo que soy hoy y para lo que se viene. Estoy muy emocionado, convencido y orgulloso. Fue una decisión dura, pero fue la mejor decisión que tomé. ¿En qué quedó la llegada de Sebastián Rodríguez y Abel Hernández? Ignacio Ruglio dialogó con el medio deportivo Ovoación, y fue consultado acerca del caso de Sebastián Rodríguez, el mediocampista que pretende Peñarol y los del frente. Ruglio respondió lo siguiente. Interesa, pero si algo aprendí de estos dos años de presidencia, es que podés cometer nuevos errores, no los mismos que ya cometiste, hasta que los jugadores no estén firmados, no hay futbolista dentro de Peñarol. Y agregó todo lo otro, son trascendidos, negociaciones, mil charlas que no se van a saber nunca entre un equipo y otro, estrategias políticas, intentar infraccionarle el jugador a otro club, todo eso va a existir. Como aprendizaje grande de estos dos años, sobre todo el mercado de pases del 2022, cero hablar de jugadores hasta que no estén firmados acá. Me ha pasado de dar una declaración que después sale de contexto e ilusiona a la gente. Todos los trascendidos, yo no lo puedo manejar, si lo que puedo manejar es lo que nosotros podemos declarar, que nos interesamos por el jugador y que él después decidirá sobre su futuro cuando lo tenga que hacer. En cuanto a qué tan probable es su arribo, dijo, si hoy está cerca o no, no hay nada por ahora porque un jugador está concretado el día que se firma. Y sumó, está o estuvo arriba de la mesa en algún momento, pero después el jugador tendrá sus opciones, queda mucho tiempo del mercado de pases todavía. Por otra parte, sobre el posible interés de Abel Hernández, Lucas Hernández, Pablo Cepelini y Adrian Balboa, expresó lo siguiente. Todos esos nombres los hemos analizado, pros, contra, en qué momento estaría bueno que llegara, si son la primera alternativa o la segunda. Todos esos nombres y 30 o 40 más se han analizado, de acá, de la región y con todos hemos estado hablando, y con todos estamos negociando para ver si son una opción. El lateral izquierdo, Facundo Bonifazi, jugará en Defensor Sporting. El presidente de Defensor Sporting confirmó que el lateral izquierdo, Facundo Bonifazi, que en la temporada 2022 jugó en Peñarol, se sumará al elenco violeta de cara al próximo año. Ya arreglamos con el lateral izquierdo que buscábamos. Bonifazi pasó la revisión médica y este martes firmará el contrato. ¿Qué pasa con el golero colombiano que llegaría a Peñarol? Desde el domingo pasado, medios colombianos dan por asegurada la llegada de dejarla en Castillo a Peñarol. El golero viene de salir campeón con el Deportivo Pereira. Según informan, llegaría de forma libre al club. Castillo se destaca por su habilidad para atajar penales, algo que hace falta en Peñarol. Ricardo Gareca esperó por Peñarol y nunca lo llamaron. En la mañana de hoy, Gareca pasó por 100% deporte de Sport 890 y dijo lo siguiente. Peñarol ya conoce a su rival en Copa Sudamericana. Este miércoles se sortearon los duelos entre equipos uruguayos de la primera fase de la Copa Sudamericana y Peñarol visitará River. Las llaves se disputarán a partido único para dirimir qué dos equipos clasifican a la fase de grupos del torneo continental. River será el locatario. Los partidos de la primera fase se llevarán a cabo en la semana del 8 de marzo, mientras que el sorteo de la fase de grupos será en la semana del 22 de ese mismo mes. Dicha fase comenzará en la primera semana de abril. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!